¡Suscríbete al canal! Lo primero que hice fue construir como que la armazón del vehículo Obviamente estaba pensando en cómo iba yo a colocar las ruedas adelante y atrás Para que fuera como una moto Y estuve haciendo pruebas porque realmente no tenía idea de cómo iba a hacer que rotaran las ruedas Cuando las colocamos hacia afuera pues es fácil colocar digamos dos ruedas de cada lado Y así, incluso sin necesidad de ponerle más steering hinges o cosas así Pues no sé, que roten con la pura rueda Pero aquí era un poco complejo porque a pesar de haberlo mapeado de forma que como que rotara Pues no lo hacía de la mejor forma Así que he terminado colocándole propulsores que usamos para volar Funciona muy bien y los he mapeado de forma que pues si giraba yo a la izquierda El propulsor de la izquierda se moviera como acaban de ver Y de esa forma pues comprobé que funcionaba muy muy bien Rotaba perfecto Así que pues dije ¿Por qué no? Vamos a ponerle más Le coloqué otro propulsor de cada lado Y de esa forma pues seguí probándolo Aquí como que no me convenció tanto la conducción Pero sin embargo pues después de pasarle encima a los pobres soldaditos Soldaditos me quedé muy bien Y pues dije vamos a poner las armas porque no pueden faltar Aunque al principio primero eran los propulsores cohetes del mod Ese mod Dios como me ha encantado Así que bueno he mapeado las ruedas ya para que fueran más rápido Y ya junto con él las llamas era destructivo Y dije como muchos de ustedes están pensando Mora ¿A qué hora las armas? Sí, al principio quería yo ponerle las espadas Pero me di cuenta que pues quería yo mantenerlo como que pequeño Así que he terminado colocándole picos en la parte de adelante Y cañones en la parte del centro Primero había yo puesto dos nada más Pero luego me pensé en ponerle otros atrás Y dije muy bien Vamos a pasar los que están en medio Hacia adelante y vamos a poner más cañones atrás Aunque como que no me convencía muy bien como iba yo a colocarlos Y al final los he colocado en los extremos No podían faltar tampoco los soportes En busca de que pues no se rompiera nuestro vehículo Cuando fuéramos de acá para allá Y realmente ha funcionado muy muy bien Así que pues lo hemos puesto a prueba chicos Al menos aquí en el campo del sandbox Hemos andado de aquí para allá Incluso casi nos aplasta Y ha funcionado muy muy bien La conducción como me pedían en el reto Es fácil Se detiene, va de aquí para allá Es destructiva hasta cierto punto Sí Puedes lanzar el cañonazo Puedes echarle la flama a lo que quieras Puedes hacer las destrucciones Y la conducción Ni que se diga La conducción creo que ha quedado muy muy bien Y bastante bastante fácil Y como no puede faltar Pues vamos a entrar a los niveles de campaña Y vamos a poner a prueba nuestro vehículo Pues como pueden ver Las casitas aquí no tienen defensa realmente Ni el molino del sur en este caso Simplemente le pasamos encima con nuestra moto Y boom Adiosito Ahí ha quedado Bueno incluso en el campo de batalla No tenemos tanta dificultad Porque como les digo Tiene buen manejo Así que podemos andar para allá Para acá Nos detenemos Tiramos una torre Y completamos el nivel Sin mayor dificultad E incluso en el muro del perímetro Muro perimetral No sé como lo quieran decir Simplemente damos la vuelta Y nos vamos directamente A por las casitas Sin necesidad siquiera De tener que usar las armas Simplemente lo investimos Y ahí queda Y mejor aún En el campo de batalla Pues simplemente aplastamos a todos Llegamos a un lateral Y damos vueltas Sin mayor dificultad Y seguimos aplastándolos a todos Sin mayor problema Obviamente pues al final Nos hemos quemado Hemos incendiado la máquina Pero sin tanta complicación Hemos completado el nivel Eso sí Un problema En la piedra alta Que literalmente pues está alta Teníamos un problema Y es que el cañón pues no tenía la altura Así que pues hemos tomado Un confiable steering hinge Y hemos colocado el cañón nuevamente Aunque obviamente Lo hemos tenido que remapear De forma que pues subiera Y bajara como yo quisiera Y de ahí lanzara Digamos el tiro Y entonces Tras hacer un par de pruebas Que salieron mal Debido a mi mala puntería Simplemente hemos colocado En posición nuestra máquina Y hemos disparado Ahí está Otra zona conquistada Recordarán este nivel El nivel más grande Podríamos considerar Que básicamente era Matar a las pobres ovejitas Porque pues eso era lo único que había Aunque Como el objetivo era casi matarlas a todas Pues era un poco complicado a veces Porque había ovejas En la parte de hasta arriba Y al menos que tuvieras un vehículo Digamos Apropiado Todo terreno Entonces iba a ser imposible Acceder a él Bueno Nuestra motocicleta No tiene tanta dificultad Porque aunque tiene los picos adelante Con solamente chocar Pues hacemos que los pierda Ni siquiera tenemos que hacer un decoplador Y bueno Colocamos En posición nuestro vehículo Acomodamos el otro pico Para perderlo también Y a partir de ahí Subimos sin mayor problema Y aplastamos a las ovejas Que quedan Pero bueno chicos Así que vamos a dejar este pequeño showcase De vestir En los retos en sandbox Espero que les haya gustado No olviden dejar su mente arriba Y comentar que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Pues estamos ante otro reto completado Y no olviden que pues acá abajo Me pueden dejar Que cosas quieren que construya Y las cosas que no he construido Pues igualmente si quieren Todavía que las construya Me las pueden seguir insistiendo Para que no se me olviden Y pues nada chicos Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós 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 Adiós